Tú sabes lo que es luchar por algo mi hermano Sabes que muchos te darán la mano mi hermano Pero detrás de ti estarán hablando mi hermano Tratarán de pararte, pero no lo lograrán Si el camino es duro, dime yo me mantendré Mi guay te lo juro, nunca yo me rendiré Nunca yo me rendiré No nos podrán detener, no nos podrán detener Voy, te lo juro, no nos podrán detener Mi guay voy pa' delante, siempre constante No me importa que hayan gigantes, siempre constante A paso de elefante, de la mano del señor que me guía cada instante No quiero mala vibra de mi lado, no, no, no Tampoco quiero cizañoso de mi lado, no, no, no Mucho menos quiero chismes de mi lado, no, no, no Dios me libra de mi enemigo Si el camino es duro, dime yo me mantendré Dime yo me mantendré Mi guay te lo juro, nunca yo me rendiré Nunca yo me rendiré No nos podrán detener, no nos podrán detener Voy de lo juro, no nos podrán detener Este mundo está lleno de obstáculos Los enemigos vigilan con minaculos Le duele ver que uno está bien Y pegando el cien, concentrado y haciendo espectáculos Las sacerdotes ya sabemos quiénes son Seguimos adelante para darles más comezón Les quema oír esta canción No ríen en tu cara y oscuro tienen el corazón Si el camino es duro, dime yo me mantendré Dime yo me mantendré Mi guay te lo juro, nunca yo me rendiré Nunca yo me rendiré Nunca yo me rendiré No nos podrán detener, no nos podrán detener Voy de lo juro, no nos podrán detener Y ahorita no, sí Tú sabes lo que es luchar por algo, mi hermano Y sabes que muchos te darán la mano, mi hermano Pero detrás de ti estarán hablando, mi hermano Tratarán de pararte Pero no lo lograrán Si el camino es duro, dime yo me mantendré Dime yo me mantendré Mi guay te lo juro, nunca yo me rendiré Nunca yo me rendiré No nos podrán detener, no nos podrán detener Voy de lo juro, no nos podrán detener Yo, eso solamente parte de la realidad Say I know that Directamente del gueto de Fabulous Pa' los enemies Enemies, you know that Moises Ea Oh Ea 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 ¡Gracias!